El mundo se me hace pequeño cuando estoy contigo Mi alma empieza a levitar y me pierdo en ti La gana de abrazar tu cuerpo y servirte de abrigo Si en las noches sientes frío Sin pensarlo ven a mí Dime si te imaginas Solos, tú y yo En una noche bella Hacé dolor Bajo las estrellas Solos, yo y te En una noche bella Fache, dolor Solo las tele Imagínate tú y yo solito bajo las estrellas lunas llenas dándonos cariñitos Abrazándonos morenas en un momento no se frena aproveche y dame un besito Contemplando las olas del mar con esto nada más necesito Tranquila nada va a pasar pero no me pidas que te lo haga bajito Solos, solos, tú y yo en una noche bella Hacé dolor bajo las estrellas solos y yo en una noche bella Fache, dolor Solo las tele Ay nena tú me tienes loco Cuando me toca y te toco Mi cuerpo comienza a temblar Sé que te gusta la manzana en la mañana Y que papi te lleve el desayuno a la cama Que los rayos del sol penetran tu ventana Y yo vamos a hacer la gana El mundo se me hace pequeño cuando estoy contigo Mi alma empieza a levitar y me pierdo en ti Las ganas de abrazar tu cuerpo y servirte de abrigo Si en las noches sientes frío Sin pensar lo bueno a mí Dime si te imaginas Solos, tú y yo en una noche bella Hacé dolor bajo las estrellas solos y yo en una noche bella Fache, dolor Solo las tele Voy, voy, voy El Evolution Boy Biche casual Bechu Y la música la puso Jniga Pra la pera Ya voy a bae, bebé Ya voy a bae, bebé Eh, 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 eh Biche casual Gracias.